Muy bien, nos encontramos en esta mañana con el Presidente del Honorable Consejo Deliberante luego de que se realizara una sesión muy importante que es con respecto a la rendición de cuentas. Bueno, Juliana y Nora, nos vas a contar específicamente qué sucedió allí y qué es exactamente la rendición de cuentas. Bueno, como están, muchas gracias por este espacio. Siempre es un gusto charlar con ustedes y a través de ustedes con los televidentes de Salto en la Noticia. Bueno, como vos lo contabas en la presentación, en la introducción, se llevó adelante la sesión especial para el tratamiento de la rendición de cuentas que corresponde al ejercicio 2022 de la Municipalidad de Salto. Para resumirlo y simplificarlo, ¿qué quiere decir la rendición de cuentas? Es el análisis, la evaluación de todos los gastos, compras, adquisiciones, contratos, pagos, etc. que la Municipalidad de Salto realizó durante el año 2022. Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 tomando como base el presupuesto, que es una herramienta legislativa que sanciona todos los años este Consejo Deliberante. Con ese presupuesto el municipio tiene que administrarse a lo largo de todo el año. Bueno, una vez que culmina la ejecución de ese presupuesto, el Consejo Deliberante tiene potestad para analizar, estudiar cómo se ejecutó, cómo se implementó ese presupuesto y en base a eso manifestarse aprobando o desaprobando la rendición de cuentas. ¿Cuándo se aprueba? Cuando el Consejo considera que los gastos se hicieron conforme a lo que dispone la ley. El resultado de la sesión que se realizó en la noche de ayer fue que la rendición de cuentas fue aprobada por la mayoría del cuerpo, 9 votos afirmativos y 7 votos negativos. ¿Qué pasa con, o qué pasaría en el caso de que no se aprobara ese tipo de rendición de cuentas? ¿Qué se hace al respecto cuando pasa lo contrario a lo que pasó en la noche de ayer? Bueno, tanto en los dos escenarios posibles, como que se apruebe, como no se apruebe, esta no es la estancia, y es importante contarlo para que los vecinos lo recuerden o lo sepan también. Hay una estancia más de control. O sea, esta no es la última. Es una estancia de control, sí, pero no es la última. Hay una estancia más de control que lo ejerce un organismo provincial establecido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que va a ser la misma tarea que hicimos nosotros, a partir de ahora, que la nuestra ya terminó, la van a realizar ellos, analizando absolutamente toda la documentación, solicitando las reuniones que tengan que tener con los funcionarios del Ejecutivo, como hemos hecho nosotros, y ahí van a dar su dictamen definitivo. Y también es importante, este Tribunal de Cuentas de la Provincia, de la Provincia de Buenos Aires, está administrado, manejado, compuesto por representantes de los partidos políticos de la oposición provincial. Con lo cual, esto puede ser una mayor garantía para quien no piense políticamente como pensamos nosotros, porque quizás hay gente que nos está viendo que dirá, bueno, pero el Intendente del Frente de Todos, la mayoría del Consejo Liberante del Frente de Todos, se van a poner de acuerdo siempre, o casi siempre. Pero bueno, en este caso va a haber un organismo de control totalmente ajeno al municipio, y que no está manejado por el oficialismo. Con lo cual, es otra garantía de que las cosas se van a controlar como corresponde, y que la gente va a poder estar tranquila, que sus recursos se gastan como tiene que ser, como lo dice Ale. ¿Hubo algunos planteos, por ejemplo, durante la sesión, o algunas, digamos, diferencias con respecto a algunos temas polémicos, como por ejemplo lo que fue Sabial? Bueno, esos fueron algunos de los argumentos de la línea argumental que usó la oposición para manifestar su voto negativo. Concretamente, respecto a Sabial también, uno de los concejales del bloque oficialista, del bloque Frente de Todos, el Consejal Di Marco, manifestó algo que nosotros ya habíamos dicho hace un tiempo, que la obra se ha retomado, que se está trabajando, y que la empresa Sabial cumplimentó lo que estaba obligada a hacer por contrato antes de que se rescinda, es decir, el 30% del total de los trabajos. Ahora ese contrato, como todos sabemos, no está más vigente, el contrato fue rescindido porque el municipio comprobó que no se estaba ejecutando en su momento en tiempo y forma, se elevaron actuaciones judiciales, algunas siguen su curso, otras han sido archivadas, pero lo cierto es que la municipalidad no tiene ningún tipo de vínculo al día de la fecha vigente con esta empresa. Saliendo un poco de lo que sucedió en la sesión de ayer por la noche, seguramente habrás escuchado al concejal y precandidato a Intendente Rodrigo Nidel manifestándose sobre algunos temas con respecto a algunos pagos que se retrasaron o que no se hicieron en tiempo y forma o que decidieron, según en sus palabras, el mismo Intendente arbitrariamente a algunos funcionarios, no pagarles ese aumento. ¿Tenés algún dato al respecto? Escuché la nota que hizo el precandidato a Intendente Nidel, no, no me voy a manifestar al respecto. La paritaria municipal, hay un convenio firmado, público, todo el mundo lo conoce. Los salarios de la planta política, que es lo que él dice, que no se aumentó, están dispuestos por ordenanza municipal, con lo cual, si se cumplen o no se cumplen, en el hipotético caso que él tenga razón, que no estén cumpliéndose al día de la fecha, se van a tener que regularizar, porque hay una ordenanza que lo dispone. Y en todo caso, si hay alguna gente que está damnificado por una situación, hará el reclamo por escrito como corresponde y cuando el área de legales, el área de personal, que es quien hace las veces de recurso humano, intervenga, va a encontrar que tiene razón y tendrá que hacer algún pago atrasado si es que lo hay. Digo, lo que sobre todo genera más un poco de sorpresa, no solamente el hecho de que no se paguen en tiempo y forma los aumentos que se deberían, sino que además nadie se haya manifestado al respecto, solamente Rodrigo Nidel. Sí, pero no es congruente esto con la historia. Nosotros fue uno de los puntos, casualmente, no es que quiero volver a la rendición, pero volviendo a la rendición, fue una de las cosas que nosotros justificamos para manifestar nuestro voto afirmativo. Este es un municipio que no tiene deudas, que paga proveedores al día, que paga salarios al día en un contexto inflacionario galopante, que nos destruye a todos, nos afecta a todos, a las familias, a las empresas, a las pymes, a los comercios y al municipio también, como dice siempre el Intendente. Con lo cual, si hay alguna demora en algún pago, se va a resolver prontamente porque es un municipio que tiene capacidad financiera, que es solvente y que no es un municipio que sea moroso. No veo, entiendo la preocupación que puede tener el consejero, está bien que lo manifieste, pero no me parece un problema posible de resolver. Julián, ¿cuándo es la próxima sesión? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en lo que respecta al Consejo Deliberante? La próxima sesión ordinaria es el 14 de junio, es el miércoles 14 de junio. De cualquier modo, se van a retomar prontamente los trabajos en el plenario de las comisiones del cuerpo, hay unos cuantos expedientes que están para ser tratados en comisiones como paso previo a llevar a las sesiones, y bueno, eso nos requiere una pronta reunión. Incluso algo interesante, lo adelanto porque seguramente va a ser público en los próximos días, hay un pedido que hicieron estudiantes de una escuela secundaria, de la escuela secundaria 2, de utilizar una herramienta prevista en las ordenanzas municipales de Salto que se llama Banca Joven. O sea que podrían acceder uno de los alumnos que conforma ese grupo a asistir a la sesión del Consejo y poder intervenir en el desarrollo de la sesión en un tema que, como lo dispone la ordenanza, ellos han presentado de qué tema se trata, cuál es el proyecto que pretenden difundir y dar a conocer, y bueno, eso seguramente tendrá lugar, se va a confirmar en los próximos días, pero seguramente va a ser la próxima sesión. Así que está muy bueno que esto así ocurra porque, como siempre decimos, estos son espacios de democracia, participación ciudadana, qué bueno que los jóvenes se involucren y tengan ganas de mostrar sus ideas, de contarlas y de proponer ideas, que siempre suma en una convivencia democrática. Bueno, me encanta, me encanta esta propuesta sobre todo porque es importante conocer y saber cuáles son las necesidades de la juventud y que las puedan manifestar y que haya un espacio para eso, es importante. Sí, es muy importante. Y es importante que los jóvenes lo ejerzan. Fundamentalmente porque los alumnos, tanto de todos los niveles educativos, pero fundamentalmente en el ámbito secundario, que son jóvenes que están pronto a empezar a ejercer sus derechos como ciudadanos, a votar, a ser mayores de edad, están cerca algunos de ellos, que puedan tener relación con los mecanismos de participación, CEP que están trabajando porque ellos lo ponen en el proyecto que presentaron, que están trabajando en los 40 años de la recuperación democrática. O sea, qué bueno que los jóvenes se manifiesten, que nos cuenten cuáles son sus anhelos, sus ideas, sus proyectos, qué salto quieren. Es interesante. Ojalá va a ser el primer grupo que use esta herramienta de estudiantes. Ojalá que se contagie el efecto y que vengan muchos más. Exacto. Bueno, Julián, por último, ¿cuál es tu mirada políticamente hablando de este año tan importante por ser un año electoral? Bueno, es un año político difícil, complicado. Nosotros vamos a trabajar, como creo que lo charlamos hace un tiempo, acá en este mismo lugar. Yo formo parte del Frente de Todos. Estoy trabajando por la precandidatura de Intendente del actual Jefe Comunal, de Ricardo Cura de Sandro, por un nuevo periodo para el año 2023. Creo que, sobre todo en un contexto tan difícil, la gestión que le encabeza ha tenido logros muy importantes para Salto, muchos logros que tienen que ver con obras de infraestructura, obras que habían sido esperadas hace un montón de tiempo. El municipio funciona, atiende los reclamos de los vecinos, pone la cara. Entiendo que la gente eso lo valora, aún sabiendo que faltan muchas cosas, que hay cosas para mejorar y estamos convencidos de que lo podemos hacer. Nosotros vamos a, o al menos individualmente, quien te habla, voy a acompañar su precandidatura y voy a acompañar la precandidatura gobernador de Axel Kicillof. Porque también entiendo que como gobernador ha estado, ha escuchado los reclamos de los bonaerenses y particularmente con los ciudadanos de Salto, ha sido un gobernador muy presente. No solo por las veces que ha venido presencialmente a Salto, sino también por esto que te decía, por los fondos que se inyectaron, por las obras. Nosotros ayer lo contábamos en la rendición de cuentas. Es una cifra muy difícil de cuantificar, de imaginar. Pero el presupuesto municipal 2022 fue de 3.400 millones de pesos. Es una cifra muy difícil que uno se imagine tanto dinero junto. Pero bueno, de esos 3.400 millones de pesos, el 55% los envió la provincia de Buenos Aires de Salto. Yo sé, y es verdad, que muchos me dirán, bueno, pero de todo ese dinero que mandó, muchos lo tienen que mandar por ley, lo tienen que hacer sí o sí. Eso es cierto. Pero también muchos fondos, que el municipio fue el que proyectó, que gestionó, que golpeó las puertas necesarias, que armó los proyectos técnicos y demás de obras, que no tenían que estrictamente venir por ley de Salto, podrían haber venido a Salto, Chacabuco, Junichi, Vilcoy, cualquier otro municipio de la provincia, llegaron a Salto. Y eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo. Y por eso, entre otras cosas más, te hablo de la parte de infraestructura porque es una de las partes que a mí más me interesa y que entiendo que tiene que ver a un desarrollo global de la ciudad, pero hay muchos otros aspectos. Por esas cosas también voy a trabajar desde mi modesto lugar por la precandidatura de Axel Kicillof a la Gobernación Monánea. Y no te manifestás con respecto a lo nacional, que también es importante. Seguramente ustedes estarán a la expectativa o mirando a ver quiénes serán los precandidatos o los que también peleen por el lugar nacional. Y eso se va a resolver, claro, en una instancia de la Mesa Política Nacional del Frente de Todos. Si me preguntás qué considero, creo que lo más importante es que el Frente de Todos continúe unido, que continúe presentando un proyecto único para el país. Entiendo que las PASO son una herramienta democrática, que es necesario que los ciudadanos elijan a sus candidatos, pero si realmente aparece dentro del Frente de Todos una fórmula presidencial que reúne el consenso de las provincias, del interior, de los legisladores, de los gobernadores, y bueno, no está de más que todos apoyemos a la misma fórmula porque se viene una elección difícil, se vienen tiempos muy difíciles, hay diferentes propuestas, hay una propuesta que pretende arrasar con todo lo que el justicialismo defiende, con un Estado presente, con un Estado que intervenga en la economía en favor de los más desfavorecidos socialmente. Hay una propuesta muy concreta y que tiene muchas posibilidades que se propone hacer cambios profundos en la estructura política y social de la Argentina que tendrían consecuencias nefastas, a mi criterio. ¿Y cuál sería? Me refiero a los libertarios, me refiero a Javier Mene. Con esto no quiero decir que la propuesta de Junto sea buena, considero que la propuesta de Junto también es muy mala, pero independientemente de esto, creo que la otra es peor. Pero bueno, como lo dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner hace poco, se prevé, es difícil saberlo, falta tiempo, una elección de tercios, dividido entre estos tres grandes actores. Entonces, creo que el frente de todos se tiene que mostrar lo más ordenado posible, lo más ortodoxamente posible, y en el caso que llegue a haber un apaso, en el caso que llegue a haber un apaso, tiene que ser un apaso respetuoso, un apaso transparente, no hay que batallar contra el compañero que tenemos al lado, porque los que están enfrente nuestro sabemos lo que van a hacer, y a diferencia de lo que pasó en los años anteriores, ahora lo están diciendo. Entonces, es una elección compleja y que va a requerir que cada uno haga su mayor esfuerzo militante, va a ser difícil también hablar cara a cara con el vecino, porque uno conoce las frustraciones de la gente. Todos teníamos otras esperanzas puestas en este gobierno. Algunas cosas se hicieron bien, otras cosas no se hicieron bien, pero bueno, eso no quita que uno pueda manifestar sus ideas y sus propuestas, y que nosotros sabemos a dónde queremos ir, y sabemos que lo podemos hacer. Con lo cual, con las luces, con las sombras, con las fortalezas y debilidades, vamos a estar defendiendo nuestras ideas para el proceso electoral que se viene. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes. Gracias por ver el video.